En estos depósitos se guardan cientos de semillas de verduras, hortalizas y cereales que han sido recolectadas por mujeres del caserío El Quebracho en Aguachapán. Tenemos como 22 clases de semillas. ¿Cuáles pueden ser estas? Mire, tenemos la de pipián, ya cosechada aquí, verdad, criolla de aquí, nativa de aquí, verdad, y tenemos la jamaica también, nosotros la cultivamos, tenemos este, ¿cómo se llama?, el maíz negrito, el maíz amarillo, tenemos el pepino, el tomate, el chile jalapeño y chile dulce también. Las semillas provienen de cultivos orgánicos cosechados en este huerto casero. Las colaboradoras por el momento están en la preparación del terreno para iniciar la siembra. Ahorita me encuentro acá, pues, picando la tierra, para luego poner de nuevo, verdad, se ha sacado una cosecha y necesitamos, pues, poner otra cosecha de nuevo, verdad, tanto semillas como plantitas. Hay diferentes formas, verdad, porque no solo la semilla va directo ahí, no que nosotros hay cosas que las ponemos la plantita directo, verdad. El proyecto es denominado Banco de Semillas. Inició a principios del 2023 y es ejecutado por decenas de mujeres agricultoras de la Organización Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, con el fin de aliviar su economía y garantizar la seguridad alimentaria. Ya son climatizadas, verdad, ya nosotros las cultivamos, pues, y gracias a Dios, verdad, ya no tenemos necesidad de ir a un agroservicio a comprar semillas para sembrar nosotros. Como ambientalistas le apostamos a lo que es a una mejor soberanía alimentaria y si hablamos de una soberanía alimentaria estamos hablando de salud, verdad, de que lo que nosotros estamos comiendo que sea saludable, verdad. Las semillas muchas veces son intercambiadas con agricultores, compartidas entre los miembros de este proyecto o con personas interesadas en obtener productos orgánicos. Doña Evangelina es una de las beneficiadas con este proyecto y ya cuenta con un huerto en su hogar. De chipilín, chile y alcapate, berenjenas, todo eso ha sido del Banco de Semillas. ¿Y a qué le ha beneficiado a usted acá en su hogar? Pues nos ha beneficiado bastante porque ya no salgo a comprar el chile, sino que ya lo tengo. Si yo quiero utilizar los chiles, pues, solo vengo aquí al huerto, verdad, solo a cortarlo. A la fecha son al menos 13 comunidades de Jujutla las que participan en este proyecto. A través de él buscan continuar incentivando a otras personas a cultivar sus propios alimentos. Para El Noticiero, Jonathan Vázquez.